Hoy la verdad que nos sorprendió a todos, teníamos una actividad masiva y como decía recién Fabián, es importante que estemos siempre preparados si bien se hacen simuraclos en los colegios, por ahí es muy difícil no todos reaccionamos de la misma manera ante situaciones inesperadas así que bueno, es una buena medida, algo que nos sorprendió y bueno, vamos a evaluar por ahí dentro de la estructura del polideportivo las vías de evacuación, las vías de peligro, de riesgo como para estar preparados permanentemente Hay que destacar que usted pidió una copia del informe final para tener un registro y obviamente para trabajar en mejorar lo que no salió como se esperaba, ¿no? Exacto, exacto, la verdad que siempre tenemos que estar preparados, en alerta siempre tenemos, cada persona tiene que saber cómo actuar y más cuando tenemos a cargo chicos, que por ahí todos se distorsionan un poquito más pero bueno, es importante la práctica y la práctica permanente en diferentes escenarios